Muy bien, gracias, Rocío. Y seguimos con más noticias. Hoy es considerado el Blue Monday o el lunes azul, dicen algunos, el día más triste del año. Y esto es porque se acaba la temporada de vacaciones, se acaba la temporada de Navidad y cada quien va regresando poco a poco a sus labores diarias. Muchas universidades están regresando otra vez, lo mismo que algunos colegios. Y esa es la razón por la cual hemos invitado hasta ahora a Silvia Ramírez. Ella es conferencista de liderazgo y, por supuesto, la idea es que nos cuente cuáles son esos tips para arrancar con todo el año y que este lunes tan famoso no nos entristezca. Bienvenida. Eduardo, buenos días. Gracias por la invitación. Mire, el primer tip es saber que este concepto del lunes triste corresponde exclusivamente a una estrategia publicitaria que fue tan buena que logró que hoy en muchos lugares del mundo, en muchos noticieros del mundo, estemos teniendo esta misma conversación. Por lo tanto, hay que empezar por la verdad. No es cierto que hoy sea el lunes más triste del año y lo digo para que no nos autosugestionemos para mal. Pero ahora, el hecho de que sea un cuento no hace que no sea un cuento interesante. Hay que ver cómo llegaron a esta herramienta. Lo que querían era vender en una agencia de viajes vender planes turísticos durante la temporada de invierno. Entonces, con esa intención dijeron ¿por qué hoy puede ser el lunes más triste del año? Primero, porque no solo se acabaron las fiestas, sino que volvemos a nuestras rutinas tradicionales. Seguramente gastamos todo el dinero de la prima, el sueldo, en las festividades navideñas nos quedamos sin plata. Han transcurrido 15 días del año y lo más posible es que en apenas 15 días muchos de nosotros ya le hayamos fallado a alguno de los propósitos de Año Nuevo. Y para rematar, esta fue una estrategia publicitaria de un país donde hay estaciones. Por lo tanto, en este momento se encuentran en invierno la luz solar es menos y los días duran menos. Entonces, si bien es cierto, pues es una estrategia publicitaria, lo cierto es que al mismo tiempo nos da un plan de acción. Porque entonces vamos a combatir todas las razones por las cuales este podría ser el lunes más triste, vamos a hacer lo contrario. Por ejemplo, que no estamos tomando suficiente exposición solar. Cada vez que veamos un pretexto, vamos para la calle, tomemos un poquito de sol. Segundo, estábamos muy acompañados en las fiestas, ahora nos quedamos solos, hagamos el ensayo de ponernos una cita o dos citas con una amiga, con un familiar, para vernos en la vida real, ya no solo otra vez a través de las pantallas. Tercero, le estábamos fallando a nuestros propósitos de Año Nuevo, entonces desarrollemos una metodología para que, de pronto ya tropezamos en 15 días, pero para que el 31 de diciembre estemos brindando contentos por haber logrado las cosas que nos habíamos propuesto. Entonces, acordémonos de eso. Las razones por las que era un día triste pueden ser las razones de nuestro plan de acción. Para que sea un día feliz. A muchos les da perecita, ¿no? Después de estar de vacaciones, como que volver a arrancar, les cuesta un poquito. ¿Cómo poder hacerlo, digamos, de una manera más amigable y arrancar con todo este año? Hay una motivación que a mí me gusta decir, que tiene un poquito de veneno, y es esta. Cuando uno sienta pereza, hágase uno una pregunta muy sencilla, es recordemos por qué empecé en este camino, o voy a recordar por qué fue que me tracé esa meta que ahorita comprendo que me conviene, pero que me da pereza. Entonces, cuando uno recuerda cuál era la motivación original, porque quiero que mis hijos tengan mejor calidad de vida, porque yo quiero conseguir los recursos para avanzar en mis estudios profesionales, porque quiero ser capaz de salirme de la cama para tener un cuerpo más fuerte. Cuando uno recuerda por qué empezó, le queda más fácil poner un pie afuera de la cama y ponerse en acción. Muy bien, Silvia, pues muchas gracias por esas recomendaciones y un feliz año. Igualmente, feliz año y gracias por la invitación.